Los servicios de salud continúan acercándose a las familias. Los habitantes del Distrito 3 fueron inmunizados. Muy importante, porque así nos acercan más a tener el acceso a la vacunación, a tener el acceso a la salud. Entonces, muy, muy importante, sobre todo para las personas mayores que quizás no pueden moverse tan fácilmente. Entonces, es una accesibilidad bastante importante. Me apliqué la neumococos y una semana después me voy a aplicarla. Ellos me explicaron que una semana después me puedo aplicar la del COVID. Yo siempre vengo, pues siempre cuando hay jornadas de vacunación, porque incluso venía buscando la del TETA. Ellos me dijeron que la próxima semana, pues. Entonces, siempre hay que cumplir, pues, ¿me entiendes? Para estar un poco bien, pues, ¿me entiendes? Y cumplir con las jornadas de vacunación. Y lo bueno es que nosotros vivimos aquí a media cuadra, pues. No nos tenemos que mover tan largo. Es bueno que vengan a los barrios, porque a veces, a lo mejor el centro de salud nos queda un poco más largo, ¿me entiendes? A veces por las ocupaciones de uno no va, pues, ¿me entiendes? Entonces, eso es bueno que vengan a los barrios. Me acaban de poner la de neumococos. Para mí es una gran importancia, porque esto nos ayuda en nuestra salud, en nuestro quehacer diario. Ya nosotros somos de la tercera edad y tenemos que estar ahí pendientes de todas las vacunas y todo, ya que nuestro gobierno nos regala la oportunidad de mantenerlo bien, porque es indispensable. Permanentemente nuestro gobierno está pendiente de la salud de todos los nicaragüenses. El Ministerio de Salud implementó puestos de vacunación en cada una de las casas de los brigadistas. Hemos aperturado algunos puestos de vacunación en casas de brigadistas que nos brindan el apoyo, como siempre, trabajando de la mano con el Ministerio de Salud. Entonces, estamos vacunando de manera permanente también en los puestos de salud regularmente, aplicando la neumococos para los mayores de 50 años, aplicando la influenza para los señores mayores de 65 años y para los niños de 6 meses a 23 meses. Estamos aplicando la biopolio, estamos aplicando la antitetánica también para los niños de 10 años, de 20 años, mayores de 20 años también y estamos aplicando la vacuna del COVID. Otro beneficio que estamos llevando es la vitaminación, la vitamina a todos los niños y el desparasitante. Estamos desparasitando también a todos los niños que vienen a vacunarse. El objetivo es cumplir con toda la población, las necesidades de la población, que quede inmunizada toda la población. En total se habilitaron 28 puestos de vacunación en este distrito. Estamos además en los puestos de salud, hay varios puestos, lugares céntricos como el Parque de la Familia, el de Medicina Natural, todos esos lugares también tenemos puestos de vacunación. El personal del MinSA también visita casa a casa a las familias para poder vacunarlas. En Noticias al Cierre, Tatiana Ruiz.